En el cerro de Galicia se forma una zampablera El pueblo de Alí primera lo defiende y lo acaricia Allá en Nara hay unos guaros defendiendo Yacambú ¿Qué estáis esperando tú para defender tu lago? Si todo el pueblo suriano se tomara de las manos Para hacer una cadena alrededor de su lago Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción La guitarra de mi lago tiene enfermo el día pasó Menos mal que está Rincón para seguirla tocando Cuando te cantaba Armando le sobraba corazón Ahora es cuando hay razón para que sigas luchando Si todo el pueblo suriano se tomara de las manos Para hacer una cadena alrededor de su lago Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción Hay que ser regionalista como todos los surianos Si en la lucha por el lago de la gaita soy solista Si me llaman a la armista por defender mi región A mí con toda razón que me pongan en la lista Si todo el pueblo suriano se tomara de las manos Para hacer una cadena alrededor de su lago Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción La gaita desde hace tiempo es canto de amor y lucha En sus notas maracuchas yo denuncio lo que siento Conmigo sin mi instrumento grito al lago maravino Recuerde siempre conmigo porque lo sigo queriendo Si todo el pueblo suriano se tomara de las manos Para hacer una cadena alrededor de su lago Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción Si se unieran como hermanos con coraje y decisión Salvarían al lago de su muerte y destrucción